Marito Mortadela pasó de su querida avenida central a las radios nacionales y extranjeras. El Grupo Nacional Pimienta Negra le hizo una canción en su honor. En diciembre de 2009 andaba en esos típicos avenidazos y pasé por ahí. Me llamó la atención ver a Marito cantando en su mundo. Y uno es músico y le llama la atención ver su modo de hacer música. Pues surgió esta idea de ser un tema para él. Y inmediatamente amaneció el día siguiente y ya estaba el texto. Tanto quisieran llevar a Marito a sus presentaciones que decidieron por lo menos usar las guitarras que normalmente él usa en su arte callejero. Y ya cuando estaba adentro en el estudio, pues escuché de qué se trataba el tema y le pusimos todo el cariño del mundo. Ya cuando estuvimos en los bailes, pues la gente, los que lo conocen se identifican y los que no, pues les llama la atención, ¿verdad? Entonces es bonito ver la reacción del público, verlos haciendo como Marito o verlos preguntando por la canción. Pues jamás me imaginé que iban a sacar un tema de Marito. Ahora que lo sacamos pues sería genial y gracias a Dios la gente lo estaba pidiendo en la radio mucho. La gente le gustaba mucho y esperemos que siga mejor todavía. Pimienta Negra ya habló con los familiares de Marito para vender una cierta cantidad de discos y darle los beneficios. Música cargada, un poco de humor, pero con una gran obra detrás.